La pobreza ante todo es sufrimiento. Es falta de acceso a oportunidades. Soy investigador de CONICET y soy director del proyecto CECALINSKI. ¿Qué queremos hacer? Incidir en política pública y instalar la pobreza en la agenda. Estamos haciendo un proyecto de investigación que va a durar seis meses y que compara los efectos nutricionales básicamente de dos canastas. El objetivo es cuestionar cómo se mide la pobreza en Argentina. Investigar cómo es la alimentación en los sectores vulnerables. Este proyecto en realidad consiste en que diferentes personas van a tener que alimentarse de acuerdo a la canasta básica de alimentos o a las guías alimentarias para la población argentina y también va a haber un grupo control. ¿Qué queremos con los resultados? Dos cosas básicamente. Que se elimine la canasta básica alimentaria, que se reemplace por la canasta gapa y que se cambie el modo en que se mide la pobreza. A los voluntarios se les hace un seguimiento médico y también vamos a tener psicólogos trabajando. Nos preocupa mucho lo que va a pasar en el impacto de la salud, a la nutrición, a la salud mental de las personas que se sometan, si se quieren, a durante seis meses comer lo que propone la canasta básica alimentaria de acá en día. Es importante hacer investigación en nutrición y pobreza porque me parece fundamental que todo lo que desde la profesión o desde la ciencia podemos hacer no quede en el ámbito universitario. No concebimos nosotros una ciencia de laboratorio separada de la realidad. Yo como director y como investigador soy el primero en poner el cuerpo y en comer durante seis meses canasta básica alimentaria. Gracias. Gracias.